Zaglietti, la cortina de Fambé, picanrol para él, la volcada espectacular, tremendo el brinco que pegó, impresionante, gran picanrol. Ahí tenemos la acción anterior, el picanrol perfecto, y la volcada espectacular de Fambé, para que le vio un descuento. Bueno, se cierra el primer cuarto, don Pérez. Exactamente, 21 segundos, 5. Y hay un relé, don Pérez, que va a sacar. Así es. Colosa.